Ciudad Juárez, Chihuahua, en una audiencia de juicio abreviado, un juez impuso pena condicional de un año y cuatro meses a Ignacio Vázquez Hernández, de 34 años, por el delito de violencia familiar en perjuicio de su expareja sentimental. Foto, Fiscalía con base a la denuncia presentada por la víctima ante esta representación social, mencionó que vivió con el sentenciado nueve años y procrearon tres hijos, pero debido a la violencia que sufría por parte de Vázquez Hernández, decidió desde hace ocho meses separarse. A raíz de esto, el agresor la siguió buscando, pero el día 14 de noviembre del 2015, aproximadamente a las una horas, este ingresó al domicilio de la víctima, ubicado en Parajes del Sur, y la golpeó severamente en el rostro, además de amenazarla de privarla de la vida junto con sus hijos y no volvía con él. Posteriormente y luego de esta última agresión, acudió a la FEM a presentar la denuncia. Foto temática, Pixabay y los elementos de prueba presentados por la Ministerio Público de la FEM, fueron importantes para la resolución judicial. Por estos hechos, Ignacio Vázquez Hernández fue condenado y obligado por decisión del juez a tomar terapias psicológicas y el pago monetario como reparación del daño a la agredida. En esta nota, Chihuahua Ciudad Juárez violencia familiar sentencia expareja sentimental.